¿Sabías que es codependencia? Escúchame la definición clarita. Cuando amas tanto a alguien que al intentar ayudarlo, terminas destruyéndolo. Juan Camilo, ¿cómo así? Recuerda que una mamá, cuando tiene codependencia, permite que sus hijos consuman en la casa, queriendo que no les pase nada. Lo que está haciendo es destruyéndolos mucho más. Cuando tienes una relación de pareja y que esa persona todo el tiempo la justificas con las demás personas con la intención de que no cambie, estás destruyéndolo. Cuando tú proteges a un hijo y a su vez esa protección impide que adquiera habilidades para la vida real e impide que se vuelva adulto, lo estás destruyendo. ¡Ojo! Que a veces creyendo que amo, termino haciendo mucho daño. Por eso recordá que la mejor regla es amar exigiendo, para potencializar, para que sea libre. Un abrazo, se les quiere mucho. ¡Chao!